Buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura y del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y del Programa de Producción Electrónica Multimedial. Algo pasó allí. Les damos la más cordial bienvenida al Foro Formación de Autoridades Municipales 2020-2024. Esta actividad se desarrolla con el objetivo de analizar los desafíos de formación y capacitación de las autoridades locales del ciclo 2020-2024. Extendemos un cordial saludo para las autoridades municipales que nos acompañan el día de hoy, las autoridades universitarias, quienes también nos acompañan el día de hoy, las autoridades regionales, personas funcionarias de los municipios e instituciones públicas, personas integrantes de organizaciones de base comunal y personal de algunas otras instituciones, además de ciudadanía, que nos acompañan el día de hoy. Esta actividad, para hacerles un pequeño resumen, vamos a tener unas palabras de bienvenida de las autoridades de la UNED que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer la presentación de nuestra plataforma denominada Academia Municipal, que es una plataforma de recursos educativos y de autocapacitación, además del programa dirigido a PRE y candidaturas municipales. Me permito presentarles el día de hoy a las personas que nos acompañan en la mesa principal, por decirlo así, ahora solo que nos salimos un poquito del protocolo. El día de hoy nos acompaña el señor don Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia, el señor Javier Ureña, director del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y el señor Marco Sánchez, coordinador del programa electrónica multimedial. A continuación les cedo la palabra a don Javier Ureña. Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural del ciclo lectivo del año 2019 para el Instituto. De verdad muchísimas gracias porque sabemos que todas y todos tienen agendas bien comprometidas y esperamos pues que esta actividad les llene no solamente de información, de contenidos, sino de aprendizajes y de interacción entre ustedes posteriormente en las mesas de trabajo. Un saludo muy especial a las autoridades municipales que nos acompañan y obviamente muy especial al señor rector de nuestra universidad, don Rodrigo Arias Camacho, a don Marco Sánchez, que es el coordinador del programa de producción multimedial de la UNED. Básicamente hemos planteado más que un acto protocolario que conversemos un poquito con don Rodrigo y don Marco y que demos algunos insumos para las conversas que ustedes van a tener en los grupos, en la perspectiva siempre de que estos son procesos educativos, más que actos ceremoniales, donde repito, todos nos llevemos algo de lo que estamos intentando hacer desde el instituto y desde la universidad. Quisiera comenzar comentándoles rápidamente que bueno, don Rodrigo hace poco, hace un mes asumió como rector de esta universidad para el periodo 2019-2024. Anteriormente fue rector de esta universidad entre el año 2000, entre el año 99 y el 2009, si mal no recuerdo. Y con don Rodrigo se desarrollaron muchas, muchas iniciativas dentro de la universidad. Una de ellas fue el instituto y por cierto todos los programas que tienen que ver con producción de materiales, sobre todo multimedial y otros electrónicos, de videoconferencia entre otros. Y don Rodrigo además dentro de su experiencia y sus vivencias fue síndico, si mal no recuerdo. Así que tiene, además ha sido presidente de la Asociación de Desarrollo y de la escuela, en la asociación allá en Barba, en la junta escolar. Así que tiene esa vena comunalista, municipalista y producto de eso luego pudo profundizar en la universidad estos temas que nos ligan a todos en el desarrollo local. Así que yo aprovecho para darle la bienvenida, el agradecimiento por que nos acompañe y el agradecimiento por que su visión nos ha permitido a todos y a todas en el instituto y en muchas áreas de la universidad trabajar y aprender muchísimo de estos temas. Fundamentalmente vamos a conversar dos temas, ¿verdad? Uno es el contexto. El contexto del periodo del 2000 al 2024, sabemos que a partir del próximo año ya son las elecciones municipales, en febrero, en mayo iniciarían o continuarían algunas autoridades en más de 6.000 puestos de elección. Y de esos 6.000 puestos de elección, un cálculo preliminar, creemos que hay por lo menos entre 40.000 y 50.000 personas que se están postulando a nivel de candidaturas, para esos 6.000 puestos. Y si analizamos el periodo de precandidaturas, la cantidad de gente y de expectativas que se están movilizando son muchas en el país. Es en este sentido que hemos querido que esta sesión inaugural la enfoquemos en cuanto a lo que es esos retos para las próximas autoridades municipales. Y viene un contexto que tiene muchas aristas y que quisiera un poco solicitarle a Rodrigo de Omarco pues algunas visiones que desde la universidad estamos identificando para ese contexto. Esto no lo hemos conversado, así que pues obviamente serán posiciones relativamente novedosas para todos y todas. ¿De acuerdo? Muy bien, así que no sé don Rodrigo, si gusta usted arrancar, por favor. Muchas gracias Javier y un saludo a todas las personas que nos honran con su presencia en esta actividad inaugural del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local, lo cual en su mismo nombre es un reflejo claro de cuál es el propósito con dos áreas de trabajo bien definidas. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo local que está íntimamente vinculado con la capacitación y la formación municipal. indispensable siempre, muchísimo más necesaria en el contexto en el que nos enfrentamos el día de hoy para el periodo 2024 con la renovación de autoridades en los gobiernos locales donde vivimos en un mundo donde hay una serie de características que tenemos que tomar en cuenta para todos los procesos de toma de decisión que se harán con márgenes mayores de incertidumbre cada vez. pero hay que decidir, no podemos quedarnos esperando a que se aclaren los nublados del día para tomar una decisión sino que tenemos en ese contexto de incertidumbre de complejidades variadas que cambian constantemente tomar decisiones y lo tenemos que hacer a nivel de las organizaciones, a nivel de la universidad en nuestro caso y a nivel de los gobiernos locales en un contexto donde sí hay también algunas tendencias que vienen fortaleciéndose hay mayor demanda de la ciudadanía en primer lugar y ustedes como autoridades locales van a tener que responder a una creciente demanda ciudadana por mejores servicios, por mejores condiciones de vida con mayores posibilidades también de reclamar y de reaccionar con todos los elementos que el desarrollo social, cultural, económico y tecnológico pone a nuestra disposición como ciudadanos porque realmente mucho de todo el devenir de la de los países, de la sociedad ha venido marcando un empoderamiento de la ciudadanía porque es muy fácil organizarse hacer grupos proponer acciones conjuntas y reaccionar ante cualquier situación que nos guste o nos moleste y en ese contexto tienen que desenvolverse también los gobiernos locales entonces todo esto lo digo nada más como como un preámbulo que justifica el hecho de que hace 10 años la UNED creara el Instituto de Capacitación e Información Municipal que fue producto además de un proceso que habíamos empezado en el año 2000 con el programa de gestión local gestión local que en aquel momento lo planteamos ante la necesidad de fortalecer los recursos humanos en las comunidades y decíamos en ese momento que no importaba en qué organización estuvieran vinculados porque los líderes locales decíamos nosotros se reciclan en el sentido que hoy está en la escuela mañana está en la asociación de desarrollo el otro día está en la unión cantonal luego entra a la municipalidad vuelve a algunas de las muchas organizaciones que hay y nos conocemos y sabemos con quiénes trabajar pero también conforme evolucionó el programa que el programa de gestión local sigue existiendo dentro de la universidad en la dirección de extensión evoluciona hasta que llegamos a la conformación del instituto para concentrar acciones desde la universidad en el fortalecimiento entonces de las autoridades de los gobiernos locales ahí nace el instituto con ese enfoque que se hereda del programa de gestión local en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de los líderes en las comunidades hacia un fortalecimiento de la institucionalidad en los diferentes territorios en este caso del fortalecimiento municipal en el cual también en ese ámbito municipal se han venido produciendo otros cambios como las elecciones ahora en medio periodo que nos separa de todo el proceso de la elección nacional donde iban como en como un combo digamos así la elección nacional de diputados y la de las municipalidades ahora la ciudadanía tiene que ver más quienes son sus representantes sus líderes en la comunidad y por eso es importante cuando han venido pasando por diferentes tipos de organizaciones o de grupos formales o informales con el propósito de conocer más a profundidad esas necesidades de la comunidad y plantear propuestas que ganen la creibilidad de las personas y que respondan a esas expectativas y a esas demandas crecientes en ese contexto el instituto de formación y capacitación municipal de la UNED ha venido acompañando los procesos a lo largo de esta década y para nosotros también como instituto para el personal del instituto se presentan nuevos retos con el propósito de poderle responder a las dirigencias locales con lo que desde la universidad se puede aportar esperamos para que estén en mejores condiciones con más competencias con más conocimiento que les permita tomar mejores decisiones que haya mejores procesos de decisión de utilización de recursos de los recursos que se trasladan a los contextos locales y eso realmente Javier ante su consulta de cómo vemos el funcionamiento en estos próximos años es respondiendo a la par de los líderes locales a esas tendencias y a esas demandas crecientes que tendrán los gobiernos municipales en el país durante el próximo cuatrienio bueno muchas gracias don Rodrigo don Marco ¿verdad? no tenemos en la universidad una bolita de cristal para decir esto va a pasar en el 2024 pero bueno desde la parte de producción multimedial en la universidad hay lecturas muy interesantes así que adelante ya lo presentaron pero don Marco es el coordinador del programa de producción multimedial en la universidad tenemos un área fuertísima de producción de materiales y hay varios programas aparte de material impreso la parte o escrito la parte audiovisual que es también muy fuerte en la universidad con una historia muy grande la parte de aprendizaje en línea la parte de videoconferencias es otro programa y otro programa es el de producción multimedial que desde el año 2000 más o menos han tenido un desarrollo muy muy fuerte que junto con la editorial de la UNED que es la más fuerte a nivel centroamericano conforman una área de producción increíble así que a grosso modo ¿verdad? Bueno primero que nada buenos días es un placer estar aquí con ustedes hoy con Rodrigo con Javier para nosotros en en el programa de producción de multimedia que nace como una opción como el espacio de experimentación de creación de materiales por allá del año 2000 antes todavía en el 98 de hecho Rodrigo es parte de todo este proceso de creación se vislumbra el papel indispensable de los recursos digitales en ese momento la distribución de los recursos digitales era en medios físicos ¿verdad? internet como la conocemos hoy estaba años luz la distribución por internet era principalmente textual y muy poca imagen ya para ese año se crea el PEM producción de multimedia y hemos venido haciendo todo un proceso de experimentación adaptación evolución de nuestros aportes principalmente al área docente de la universidad son gran cantidad de materiales multimedia que se han entregado a las escuelas para que sean utilizados en la universidad pero en los últimos años teníamos esa necesidad de empezar a aportar también recursos multimediales a procesos de investigación o resultados de procesos de investigación y de extensión es así como desde hace un año y pico empezamos a trabajar con el bueno en realidad tenemos más de cuatro o cinco años trabajando con el instituto en diferentes productos diferentes materiales pero se nos presenta sobre la mesa este reto crear un espacio en donde se pueda tener acceso a gran cantidad de materiales para la formación en puestos municipales en roles municipales para formación de la ciudadanía para nosotros debo ser sincero fue realmente un susto para toda la dirección de producción fue realmente un susto ver un proyecto de esta envergadura porque lo que vamos a ver hoy es el inicio es lo que hemos podido venir haciendo en el último año pero es algo de muchísimo impacto así lo vemos nosotros ¿por qué? ¿por qué esto así? porque el proceso el impacto de las tecnologías de comunicación en los últimos años nos han hecho ver lo buenas que son para la comunicación nos han hecho tener a un clic de distancia a nuestros seres queridos que están allá en un proceso de formación o que están viviendo en un país al otro lado del mundo pero también nos han hecho ver los daños que pueden provocar en procesos de elección popular y en procesos de información para nadie es un secreto el término este fake news que conocemos los efectos que puede producir por suerte a nivel nacional muchas otras personas han ido viendo este reto que se nos presenta con estos nuevos mecanismos de comunicación es así como por ejemplo la universidad de costa rica tiene a su cargo el proyecto este doble check no sé si lo han imagino que si lo conocen y lo han estado siguiendo recientemente además proyectos de información por la nación creo que el mismo seré hoy otros medios de comunicación en la campaña anterior iniciaron esta esta lucha contra las noticias falsas entonces nosotros vemos en el proyecto que se va a presentar ahora y nuestro aporte a el instituto de formación y a la ciudadanía en general nuestra posibilidad de facilitar sus recursos facilitar todo el conocimiento que ellos han venido generando para que esté en un lugar de fácil acceso y un lugar veraz un espacio en donde la gente pueda llegar informarse con contenidos que son fidedignos y que son de alta calidad de producción porque los contenidos que tiene el instituto en en la academia municipal y en general en su página web y que ha ido recolectando a través de los años no son productos hechos solamente por un grupo de personas tres o cuatro sino por gran cantidad de personas con muchísimo conocimiento en sus áreas de desempeño ellos tienen contenido producido como mencionaba Javier ahora por otros programas de la dirección de producción han participado en esta producción de contenido y el objetivo nuestro objetivo es tener un espacio centralizado un lugar en donde las personas pueden llegar a informarse y a capacitarse ¿verdad? desde mi punto de vista más del lado del mundo digital como coordinador de una oficina que su norte es la creación de materiales la creación de contenido interactivo distribuido hoy o en los últimos 10 años distribuido por medio web veo un gran reto para todos y esto es un tema trascendental veo un gran reto para todos todos los ciudadanos de tener una mente y una visión crítica de lo que accedemos y en eso creo que nosotros tenemos cosas por aportar desde el programa de producción de material multimedial desde la dirección de producción de materiales didácticos desde la UNED Gracias Gracias don Marco yo quisiera puntualizar brevemente algunos elementos siempre insuficientes del contexto 2024 a nivel creo que ya don Marco mencionó a nivel global si en los últimos años toda esta posibilidad de virtualizar cosas de interactuar se ha desarrollado de manera muy intensiva si llegamos al 2024 probablemente veremos una aceleración de muchas de estas posibilidades y esta aceleración nos reta a todos y a todas tanto a la universidad como a autoridades municipales porque estamos hablando de que casi todo se ve y se conoce pero es una gran oportunidad es una gran oportunidad para pensar en procesos de interacción más con la gente que es el principio básico de la democracia la participación de la gente y aquí tenemos todas y todas un gran reto en estos contextos a nivel nacional nada más para apuntar yo sé que don Rodrigo y Marco aquí tendrían muchísimo que apuntar más pero solamente las últimas reformas de la ley de la reforma fiscal y del proyecto de este empleo público para todos para todos y todas va a generar positiva y negativamente una serie de efectos y de condiciones que van a cambiar bastante las posibilidades de decisión a nivel territorial también obviamente tenemos en el 22 las elecciones nacionales que se están convirtiendo en una especie de parteaguas y estamos aprendiendo a convivir con esas dinámicas entre lo municipal y lo nacional bueno simbólicamente en el 2021 espero que celebremos el bicentenario bicentenario que como hemos discutido en el instituto tiene un origen municipal un origen en cabildo y así hay otros elementos del contexto me refiero rápidamente a algunos más a nivel municipal y que gran parte de las personas que están acá como personas de partidos políticos les invitamos muy respetuosamente a que lo analicemos porque hay que enfrentar creemos que el sector municipal no puede seguir con un montón de instrumentos de planificación que no se usan que sirven solamente para que se aprueben presupuestos o proyectos en otras instancias eso no tiene sentido como país se hacen grandes inversiones en estos procesos para que al final el documento quede ahí y no se implemente ni se evalúe y menos que no se elabore participativamente y entonces entramos a un reto que son los planes de desarrollo humano cantonal que a la mayoría de las municipalidades o cantones se les vence este año y el próximo y son planes de 10 años y los lineamientos de la Controlería dicen que son creados desarrollados con la gente ahí tenemos un reto increíble pero también una gran oportunidad en fin hay muchos muchos desafíos del contexto 20-24 que a todos y a todas nos retan ¿verdad? bueno obviamente hay elecciones municipales el próximo año el código municipal dice que con base en el programa de gobierno se elabora el plan de desarrollo municipal ¿qué va a pasar? porque resulta que entonces hemos visto cantones y gobiernos locales que tienen recientemente aprobado su plan de desarrollo cantonal o no lo han aprobado y qué va a pasar cuando enche en las nuevas autoridades hay un montón de retos hay un montón de retos que yo creo que este periodo nos va a motivar al respecto no sé don Rodrigo si quiere profundizar al respecto relacionado con lo que Javier mencionaba sobre el plan lo quería vincular con una parte del contexto pero no el externo sino al interno de la universidad en nuestra propuesta a la comunidad universitaria planteamos varios ejes de trabajo uno de ellos fundamental es la creación de valor público para visibilizar para valorar los aportes que se hacen al desarrollo de la ciudadanía en la construcción de mejores condiciones de vida para todas las personas desde la universidad en este caso pero también es válido desde la municipalidad cuál es el valor público que construye la municipalidad en sus diferentes lugares yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos cotidianamente casi que día a día como autoridades locales en qué estamos favoreciendo las condiciones de vida de las personas hasta dónde puede llegar ese valor público para que construyamos mejores ambientes de socialización de vida en general en los distintos pueblos en nuestros cantones pero a la parte de valor público presentábamos en nuestro trabajo aquí en la universidad un fortalecimiento en el desarrollo de la UNED desde el enfoque territorial y desde el enfoque territorial tiene varias dimensiones para la universidad voy a hablar muy brevemente de dos de ellas una desde las diferentes sedes que tiene la UNED en el país tenemos 36 centros universitarios a lo largo y ancho del territorio costarricense creo que en 20 de ellos en 20 cantones es la única universidad que tiene presencia con este enfoque de desarrollo territorial queremos acercarnos mucho más a las comunidades a los gobiernos locales creo que puede ser un punto de atracción que funcione como imán para atraer las fuerzas de la comunidad en esos procesos participativos a los que Javier se refería quería dejarlo nada más así presentado como una oportunidad que ojalá podamos aprovechar conjuntamente en este próximo periodo y también desde el punto de vista del enfoque territorial de este fortalecimiento de la presencia territorial de la UNED pues una dimensión que adquiere relevancia fundamental es el fortalecimiento de este instituto que hoy nos convoca que nos va a presentar nuevas herramientas de aprendizaje y con el cual nos comprometemos a estar a la par durante este próximo quinquenio para responder a esas necesidades cambiantes y a esas demandas crecientes que la ciudadanía va a ir presentando a los gobiernos locales y que nosotros queremos verlo también como un reto al cual nosotros buscaremos mecanismos de responder conjuntamente con ustedes bueno en la ruta hacia el cierre de este pequeño conversatorio a mí me parece que que hay un concepto que nos puede resultar clave por lo menos en el caso de la universidad con don Rodrigo lo hemos conversado un poco que es en este enfoque territorial el efecto UNED ¿cuál es ese efecto UNED? en los territorios porque hay un gran desarrollo de profesionales de investigación de capacitaciones pero creemos sin duda alguna que los años que vienen nos van nos van a posibilitar intencionar ese efecto en el enfoque que mencionaba don Rodrigo que es un enfoque más territorial donde nos salimos un poquito de lo sectorial y pensamos más en la integralidad y en función de esas tendencias que se están viviendo en los territorios territorios que tienen que ser conducidos en un proyecto de desarrollo y ese proyecto de desarrollo la ley dice que son los gobiernos locales quienes tienen que conducirlo es el gobierno del territorio que administra los intereses de los vecinos y vecinas dice literalmente el código municipal creo que hay un gran reto para todos y para todas en el caso de la universidad como podemos apoyarles para que sus procesos de fortalecimiento de capacidades no dependan exclusivamente de acceder a un curso o a la presencialidad y ahí es un poco la iniciativa que hemos planteado desde hace algunos años y que ya ahora empieza a tomar cuerpo que es esta plataforma de contenidos llamada academia municipal que ahora nos la van a compartir entonces quisiera pues pensando ya en el cierre y antes de que ya me saquen la tarjeta roja allá si don Marco quiere hacer un cierre para después don Rodrigo por favor tal vez adelantándome un poco un poquito al tema de la academia municipal me gustaría cerrar haciendo una reflexión sobre la importancia de los recursos digitales y los materiales digitales que podemos aportar a la ciudadanía y el compromiso que desde la dirección de producción en especial desde el programa de producción de multimedia tenemos en esa dirección considero y consideramos los compañeros que compañeras que hay mucho por hacer tenemos mucha disposición por hacerlo y pensamos que puede provocar muy buenos resultados y podemos hacer un gran aporte a la ciudadanía desde nuestro quehacer y es parte de la razón de ser del programa de producción de multimedia y en la creación de contenido digital disponible tanto para la docencia la extensión y la investigación que renuevo aquí en este espacio la disposición a trabajar con ustedes en el instituto y a seguir construyendo este tipo de recursos Muchísimas gracias voy a hacer yo el cierre y le dejo el cierre a don Rodrigo para que nos haga el favor de precisamente cerrar este conversatorio a ver creo que en cuanto a esto del efecto UNED y las posibilidades que ya ahora también don Rodrigo mencionaba del enfoque territorial yo quisiera compartirles rápidamente que nosotros en el instituto tenemos varias líneas de trabajo varias áreas hay investigación hay capacitación hay formación hay una cátedra abierta de participación ciudadana hay varias líneas estamos tratando de trabajar con cuatro poblaciones meta gobiernos locales organizaciones comunales la institucionalidad pública con presencia territorial pero hay una cuarta población que nos interesa muchísimo que es la ciudadanía la mayoría de las personas que no nos metemos en muchas cosas por más que fortalezcamos la capacidad de instancias municipales o institucionales de gobierno abierto si no educamos a la ciudadanía podemos quedar en diálogos solamente institucionales lo cual en términos comparativos con muchos países de América Latina y Centroamérica uno diría no está mal porque de alguna manera en 200 años de historia hemos logrado resolver muchos de los conflictos sociales a través de la institucionalidad pública no está mal el reto es que somos la democracia más antigua prácticamente de América Latina porque las últimas que estaban con nosotros como que han titubeado en los últimos años y este el tema de la posibilidad de que sigamos creciendo en democracia en vida en democracia pasa sin duda alguna por un tema cultural por un tema educativo y cultural de esas reformas a la TICA y entonces aquí hay un gran reto para nuestra clase política para la clase política porque aquí hay gente de partidos políticos que probablemente algunos lleguen a ser autoridades municipales y luego nacionales no sé tal vez aquí haya la futura dentro de unos años presidente o presidenta diputados diputadas y necesitamos definitivamente que nuestra clase política no solamente se forme sino que el país el país como país seguimos invirtiendo en educación es la única forma de que nuestra democracia no solamente de la democracia política sino también la democracia económico económica y social se consolide y continúe y podamos seguir disfrutando de esto que muchos países de América Latina cuando nos ven nos reconocen pero eso parte por una inversión país y una decisión como decía don Rodrigo una decisión que hay que tomar en términos de inversión de inversión cultural de inversión educativa así que yo creo que hay una serie de efectos y de posibilidades que tenemos en los próximos años para muchos de ustedes quisiera de parte mía agradecerle a don Rodrigo don Marco al equipo del instituto que como siempre es un equipo de trabajo excelente verdad siempre comprometido el agradecimiento al programa de producción multimedia a Onda UNED que siempre nos apoya a la dirección de tecnología que nos está apoyando muchísimo con la plataforma al programa al programa aprendizaje en línea a las compañeras de centros universitarios que nos acompañan y de otras unidades de la universidad muchísimas gracias por 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 venir compañeras y compañeras de otras instituciones públicas que nos están acompañando también así que muchísimas gracias a todos y a todas don Rodrigo por favor muchas gracias Javier comienzo agradecerle y reconocer a Marco y al equipo del programa multimedial de la UNED el compromiso y el trabajo que realizan con la universidad en general pero particularmente en este proyecto con el instituto municipal a todas las personas que participan en las diferentes actividades del instituto de formación y capacitación municipal de la universidad y quienes han colaborado para que este evento se lleve adelante obviamente un agradecimiento a todos ustedes por el tiempo y por acompañarnos en esta actividad en la cual debemos de resaltar que la formación la capacitación la educación en general será la manera única que tenemos que fortalecer al máximo para responder a los cambios que se presentan en el ambiente en el contexto que vamos a enfrentar nosotros no tenemos todas las respuestas tenemos algunas respuestas que se han construido con la experiencia de muchísima gente a lo largo de estos años pero junto a ustedes tenemos que trabajar para buscar las respuestas nuevas a otras preguntas que el mundo nos presenta hoy en día como decían por ahí cuando parecía que tenía todas las respuestas cambiaron las preguntas y eso está sucediendo todos los días hay nuevas interrogantes a las que debemos de buscar las respuestas correspondientes y aquí en este encuentro nosotros también vamos a aprender vamos a aprender con ustedes para responder a sus expectativas de este nuevo periodo de gobiernos municipales que el país va a enfrentar vamos a tomar de ustedes sus inquietudes sus demandas y el compromiso de buscar conjuntamente las respuestas más apropiadas para que juntos podamos construir un mejor país para nosotros y para las próximas generaciones que finalmente eso está íntimamente vinculado con la creación del valor público que justifica la existencia de las instituciones estatales en nuestro medio algo con lo que estamos plenamente comprometidos y terminaría diciéndoles únicamente que cuenten con el instituto municipal y cuenten con la UNED para acompañarles en esta nueva aventura desde los gobiernos locales en el país muchísimas gracias de verdad por acompañarnos gracias primero casi los dejo sordos por el feedback ahora no me escucho muchísimas gracias don Rodrigo don Javier y a don Marco por este arranque de esta actividad no les conté en un inicio pero bueno como podrán observar tenemos acá una cámara que es de uno de los medios de comunicación de la universidad estatal a distancia que es Onda UNED y esta transmisión está siendo transmitida en vivo por este medio y por el canal de Facebook Live de Onda UNED y del instituto por si se quieren ver después también entonces ahí queda la grabación bueno les cuento también contamos con la participación el día de hoy de dos compañeros del instituto de formación y capacitación municipal perdonen por darle la espalda que es la compañera Ana Cecilia Echeverry y el compañero Vladimir Kuniga la compañera Ana Cecilia les va a presentar la plataforma Academia Municipal esta plataforma es por la cual ustedes van a poder acceder a las autocapacitaciones virtuales además el compañero Vladimir les va a presentar el resto del programa educativo y va a ser como el entremez o bueno como la entrada para las mesas de trabajo en las que cada uno de ustedes están situados entonces les cedo la palabra a la compañera Ana Cecilia Muy buenos días muchas gracias de verdad tener la presencia de todos ustedes y todos ustedes en este acto que para el instituto es muy muy importante yo creo que ustedes ya tienen una expectativa ahorita de que es Academia Municipal ¿verdad? lo han oído varias veces ahorita Academia Municipal y la verdad es que para el instituto esto de Academia Municipal es un proyecto que venimos a presentárselo a ustedes no está construido lo vamos a construir con ustedes y es un compromiso para quienes están participando quienes estemos participando hoy acá trabajar porque Academia Municipal realmente sí sea una alternativa para el sector municipal hemos venido a lo largo de 10 años mi presentación a lo largo a lo largo de 10 años el instituto porque también los vamos les vamos a esperar a ustedes en el décimo aniversario que vamos a tener al final del año hemos experimentado trabajado y hemos trabajado en dos aspectos fundamentales ser pertinentes y oportunos en una oferta educativa para el sector y hemos trabajado conjuntamente con otras instituciones del sector municipal como IFAN como la Unión de Gobierno Locales con Acán sin Acán hemos empezado a trabajar y a que cada vez seamos más pertinentes y más oportunos porque a veces no nos da tiempo de la capacitación en lo que ustedes lo necesitan ¿verdad? y para eso está el instituto el instituto no está sino formado para que ofrezca esa oferta educativa a ustedes y podamos aportar al sector municipal aquí hablaron también de una cosa muy importante en el contexto que lo definieron que tiene que ver con la tecnología ¿sí? y yo no sé si ustedes cuando hicieron parte del primer grupo de WhatsApp ¿para qué era? para comunicarnos ¿verdad? tener esa posibilidad rápida de comunicación pero hoy un grupo de WhatsApp se ha convertido solo en eso en comunicación ¿no? es un espacio de interacción es un espacio donde comparto los grupos que quedan de cada una de nuestras acciones educativas ustedes no se imaginan la riqueza que tienen esos grupos porque inicialmente se formaban para comunicarme con el profesor para alguna duda para alguna consulta y de pronto ha cogido una dinámica impresionante en el sentido de que ahí comparten ustedes experiencia saben lo que están haciendo las otras municipalidades pueden hacer consultas una consulta rápida sobre alguien que necesite algo para su gestión para su gestión y lo tiene en ese chat imagínese usted solo lo que nació como una experiencia de comunicación sencilla se ha convertido en toda una herramienta tecnológica donde va más allá de una simple comunicación una simple interacción y eso es lo que esperamos que se convierta Academia Municipal Academia Municipal fue un proyecto como les decía durante 10 años el instituto trabajó porque cómo podemos hacer una oferta educativa que sea diversa con distintas modalidades que sea oportuna como les dije o sea que cuando la gente lo necesite podamos estar ahí acompañándoles en el proceso de capacitación y entonces surge una posibilidad de trabajo con este equipo de la universidad de la producción multimedia de crear una plataforma de contenidos esa plataforma de contenidos ustedes no se imaginan la riqueza que teníamos en el instituto de producción de investigaciones de análisis de las regiones producidas con ustedes en los cursos y en las acciones de capacitación no simplemente contratados por el instituto o por el equipo es parte esa producción que ustedes van a ver reflejado en la academia municipal es parte también del trabajo de ustedes y lo más importante es que yo me pueda ver reflejado en un proyecto conjunto o sea cuando yo me veo reflejado y hago parte de un proyecto conjunto lo asumo como mi proyecto y eso es lo que queremos hoy compartirles a ustedes que academia municipal lo estamos poniendo se lo estamos ofreciendo a ustedes hoy pero que es todo el sector municipal quien va a hacer de este proyecto realmente un proyecto que le beneficie al sector municipal y a las grandes tareas y retos que tiene el instituto tiene unas características el hecho de que podamos tener y compartir no solo recursos educativos porque a veces como nos cuesta encontrar una ley o encontrar un reglamento específico si yo encuentro tengo un espacio donde pueda acceder de manera rápida de manera segura porque el compañero ahorita hablaba de lo que la tecnología también los riesgos que tiene la tecnología pero si yo puedo tener un sitio confiable para mi labor municipal yo creería que es como la ganancia más grande que vamos a tener y que ustedes también van a ser parte de esa plataforma y también por otro lado está la capacitación yo muchas veces ustedes hemos tenido a lo largo de estos 10 años las dificultades de que no tienen tiempo esa es la realidad de nuestras municipalidades si se saca una persona una semana para capacitarse quien ejerce quien trabaja todas las responsabilidades que esa persona tiene por las limitaciones que tienen la mayoría de nuestras municipalidades entonces el hecho de poder tener un sitio donde yo acceda de manera como les digo confiable que yo pueda encontrar ahí las posibilidades de capacitarme eso es lo que hoy en día las tecnologías nos están permitiendo y quien más que la UNED nos dé esas posibilidades que a veces ustedes no se imaginan que es de fácil económico si no es nada uno la tecnología hay una inversión inicial pero después esa inversión rápidamente se recupera y podemos saber lo que podemos tener las ganancias que podemos tener con eso entonces hoy tenemos desarrollo de habilidades de competencias de compartir de replicar muchos procesos que se están haciendo en otras municipalidades y que a veces no lo compartimos con el más cercano la más cercana yo puedo compartir pero no con un gran sector del sector municipal tenemos unos retos pero afortunadamente en nuestro país tenemos muy buenas condiciones y nos están planteando que la tecnología está ahí pero tenemos que hacer un buen uso de hecho si tenemos el reto es de capacitarnos en el uso de esas tecnologías de que a veces es mejor el face to face cara a cara la capacitación me dicen que es mucho mejor pero yo creería que tenemos que arriesgarnos a trabajar a trabajar de otras maneras y de otra forma y que esta plataforma municipal cada academia municipal les va a permitir también tener un mínimo de interacción porque también la vida real nos está obligando a que no tenemos todo el tiempo del mundo para capacitarnos o compartir o conocer que tenemos que ser muy ágiles ¿verdad? Entonces ese es el reto que tenemos la propuesta que les queremos hacer va a ser de ustedes academia municipal por más esfuerzo por más dedicación que tenga el instituto por trabajar con ella sin la participación de ustedes sin el aporte de ustedes no va a ser posible que salga adelante en este momento el compañero yo quería lo que pasa es que no se ve muy bien en la última presentación una frase que se nota ahí que lo más importante ahorita en la tecnología no son los telescopios como dice esa frase si la pueden ustedes leer sino lo que sucede ahí y lo más importante es la interacción que podamos generar a través de eso y no la tecnología o una computadora como tal es lo que allí se genere o sea la experiencia que hemos tenido nosotros con el uso mínimo que no lo hemos hecho intensamente de la tecnología en la capacitación ha sido muy muy importante esta es la propuesta que les queremos hacer no sé y el reto sobre todo si lo quieren aceptar realmente esto es de ustedes no es de la UNED no es del instituto y que queremos que cada vez más ustedes nos ayuden a enriquecer esta plataforma el compañero Mario Vadilla fue quien nos acompañó en este proceso de diseño ustedes no saben para mostrarles ahorita unas pantallas ustedes no saben el trabajo que hay detrás de todo eso y el compañero Mario y un equipo de trabajo lo diseñó lo configuró entonces él rápidamente les va a dar a ustedes una presentación de esta plataforma en cómo se puede navegar y cómo pueden hacer ustedes uso de ella muchísimas gracias bueno muy buenos días a todos a todos los que nos visitan como decía Ana Cecilia este proyecto Academia Municipal es un resultado de un proceso de producción que va desde la conceptualización generación de ideas trabajo de producción hay trabajo de diseño gráfico de diseño interacción y desarrollo lo conocemos como programación y el resultado es un producto que busca que sea accesible desde varios puntos de vista uno puede hacer la usabilidad para que sea las personas puedan utilizarlo de diferentes dispositivos se busca que este proyecto Academia Municipal sea accesible desde diferentes puntos de vista uno es usabilidad podemos hablar de accesibilidad desde diferentes puntos de vista desde diferentes dispositivos diferentes pantallas y que sea que la persona pueda acceder a él de forma rápida que no dure mucho cargando bueno hay diferentes elementos entonces uno de los de las características es la accesibilidad además de que sea atractivo a la vista es uno de los principales características es la accesibilidad y otras de las cosas que podemos mencionar y viene en relación con lo que hablaban de esos cambios en la tecnología es que los usuarios y los que consumimos contenidos en internet cada vez consumimos menos contenidos que son estáticos no simplemente leemos y vemos y ya simplemente eso sino que el internet es un espacio para interactuar para incluso generar conocimiento colaborar y eso es lo que busca un poco este también este proyecto de Academia Municipal y porque se buscan o se generan diferentes espacios la parte de autocapacitación generar espacios de discusión que puedan comentar y bueno está abierto también a sugerencias y comentarios este es un producto que se puede decir que es incompleto y no me vean mal les digo que es incompleto por varias razones cualquier producto que está destinado a que la persona lo utilicen y que llena una necesidad está incompleto hasta que las personas hagan uso de él y que se apropien de él también dicen que cualquier producto que las personas utilizan y sobre todo en medios digitales nunca nunca está terminado porque los productos están o deben ir centrados en las personas que lo utilizan y este uso que hacen de ellos va a determinar posibles mejoras sugerencias construcciones a corto plazo largo plazo y cómo se puede mejorar todos los sistemas aplicaciones sitios web todo lo que está en internet y que las personas utilizan ya no es simplemente algo que consumen sino algo que utilizamos y que podemos usar en este caso para el aprendizaje para interactuar para generar conocimiento esto también entonces ese es otro de las razones por lo que digo que está incompleto y la última es porque se busca que este contenido sea dinámico no es simplemente lo que está aquí y ya eso es todo más bien los invitamos a que visiten y continúen visitando el sitio porque este contenido digo que es dinámico porque se va a estar alimentando y se van a estar agregando aplicaciones se trabajó con las personas del instituto los compañeros para que y tenemos que ir trabajando en eso en cómo ir alimentando la plataforma el sistema con nuevos recursos los nuevos cursos que se van a trabajar entonces este aspecto de que sea una academia municipal con contenidos dinámicos también lo hace que sea un producto incompleto como yo decía pero es completo en la estructura y en el diseño de la interacción que se le propuso entonces los invito a que lo visiten y nos den sus sugerencias y que lo utilicen y que se apropien de él y bueno eso sería muchas gracias Muchas gracias don Marco nada más comentarles antes de que arranque ya Vladimir con la temática de fondo que vamos a habilitar dos computadoras ahí en una mesita que tenemos atrás para los que quieran navegar de una vez ahora en un ratito en la academia virtual pueden hacerlo incluso si quisieran registrarse ya para hacer la autocapacitación pues pueden hacerlo inmediatamente don Vladimir Bueno muy buenos muy buenos días me tocó la ingrata tarea de ser el último entonces espero no que no estén cansados lo otro no crean que la ubicación y el diseño del escenario es que nos pusimos creativos y que yo quería hacer pasarela y que uso el micrófono para cantar tampoco no no un poco la propia ubicación del escenario tiene que ver con lo que creemos en el instituto no escenarios todo a nivel viéndonos a la cara y ahora más tarde ustedes van a trabajar en equipo entonces esto que les voy a presentar ahorita es una construcción colectiva del instituto y sobre todo de ustedes a lo largo de 10 años y el último proceso en que realizamos acciones de capacitación con el sector de autoridades municipales muy analógica ese diálogo de saberes el conocimiento no está en la universidad está en las comunidades está con la gente que participe en los territorios que hace política en los territorios que se joden a distritales y que toma decisiones en el gobierno local que es a lo que ustedes están aspirando muchos de ustedes o en su defecto los partidos políticos a los que ustedes representan esta presentación que traemos hoy es el fruto de un trabajo colectivo y es parte de la propuesta que ustedes ya observaron una de estas caras de la propuesta es la plataforma Academia Municipal así que les vamos a contar un poquitito cómo fue que la ideamos cómo fue que la construimos co-creamos ahora que se usa el verbo co-creamos co-creamos con ustedes entonces vamos a ver un poquitito elementos fundamentalmente elementos de contexto la acción educativa y la realidad de los municipios está anclada en el contexto nacional en algunos elementos nacionales lo primero que deberíamos ponerle atención es un poco al abstencionismo histórico en las elecciones municipales podemos observar las gráficas en las pantallas ¿qué nos dice este abstencionismo? a partir del 2002 empezamos a elegir popularmente autoridades municipales en aquella oportunidad el abstencionismo estuvo en alrededor del 77% vean ustedes como la línea va en disminución hasta en la última experiencia en el 2016 que el abstencionismo fue de alrededor del 65% más o menos detalle importante hasta el 2016 se unificaron los procesos electorales municipales ¿qué sucedía antes? el gobierno municipal entendido como consejo municipal y alcaldía la fotografía se tomaba en dos momentos algunos que nos tocó ser regidores municipales durante esos periodos había alcaldes que entraban sin ningún regidor y alcaldes que entraban o alcaldesas cuando la dinámica del consejo y la correlación de fuerzas era diferente hasta el 2016 como país logramos resolver esto unificando las elecciones municipales ojo y colocándolas a medio periodo ¿por qué fue importante la colocación de las elecciones municipales a medio periodo? porque cuando la elección de los regidores estaba afecta a las diputaciones y a la presidencia de la república la gente más o menos sabía quién votaba para presidente para diputado más o menos pero la lista de regidores no sabía entonces los regidores serán electos en una papeleta por arrastre o por enganche con la presidencia y con las diputaciones viéndolo desde otro punto de vista para los partidos era muy buen negocio porque el que me trabaja el distrito y el cantón es el regidor ¿quiere ser regidor? gane el cantón ¿quiere un lugar elegible una papeleta? tiene que ganarme y tiene que poner plata entonces cuando se rompe esta estructura logramos que haya elecciones municipales de medio periodo donde se visibilicen más los procesos electorales municipales y el resultado nos dice que descendió bastante el abstencionismo quisiéramos que más vamos a ver en esta segunda experiencia con alcaldías municipales y consejos más consolidados cómo nos va la respuesta la tendremos más o menos en febrero y dependerá mucho del trabajo que algunos de ustedes y sus partidos políticos desarrollen otro de los elementos importantes que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de formular esta propuesta es este detalle la cantidad de partidos políticos que se inscriben para las elecciones locales vean para el periodo del 2002 22 para el 2006 21 partidos cantonales ojo para el 2010 25 partidos cantonales y en la última experiencia tuvimos 38 partidos locales ¿le suena? ¿verdad que como que separar la elección de la nacional hacia lo local visibilizó más los procesos ha permitido que ciertas estructuras locales se organicen ha permitido que ciertos liderazgos se aparten de las estructuras de los partidos tradicionales vamos a ver qué pasa el tribunal está en proceso de cierre de inscripción algunos especulamos y esperaríamos que esa cifra de 38 suba aún más lo que nos refleja es que el espacio local es un espacio de acumulación política o vemos alcaldías municipales cada vez más independientes de sus partidos madre me interesa más jugármela en mi cantón que irme a jugar por una diputación donde la asamblea nacional del partido me da el lugar 7 u 8 que no es elegible para que el primer y segundo lo tengan los grandes señores del partido o señoras del partido entonces vean ustedes que hay algunos elementos de contexto como que nos dicen como que la cosa está cambiando pongámosle atención ahora bien la elección que se nos presenta el próximo febrero a quienes elegimos Javier había dado una cifra ahora de que elegíamos efectivamente alrededor de 6.000 autoridades municipales la cifra exacta es 6.138 autoridades municipales nuevas 82 alcaldías y vicealcaldías propietarias 82 propietarias 1 y propietarias 2 esto aumenta 1 por la creación del cantón de Río Cuarto alrededor de 508 regidurías propietarias aumenta un poco la cifra aumenta en 3 la cifra por la nueva creación de las 5 regidurías del cantón de Río Cuarto y disminuye 2 porque el cantón de Limón pasó de tener 9 regidurías a 7 regidurías por contracción de su población elegimos adicionalmente 486 síndicos propietarios 486 síndicos suplentes 8 intendencias municipales 8 subintendencias municipales 32 miembros de consejos municipales de distrito y ojo ojo la cifra esta cifra es súper súper relevante 1.912 concejales de distrito propietarios y 1.912 concejales de distrito suplentes cerca del 65% de todas las autoridades municipales que elegimos es decir 2 de cada 3 autoridades municipales que vamos a elegir el próximo febrero son concejales de distrito y son las autoridades más olvidadas ni siquiera a veces y lo que descubrimos en este trabajo en territorio que viene haciendo el instituto es mucha gente la convocamos a los procesos de elección yo resulto electo es que a mi el partido me buscó para que llenara son las personas más olvidadas y es la gente que hace comunidad como bien lo decía nuestro rector hace unos instantes es la gente que dinamiza las comunidades es la gente que hace ese papel de reciclaje el que hoy es presidenta de la asociación de desarrollo mañana está enlazada y pasa mañana se convierte en síndica o síndica se da un hecho como medio morboso los partidos los cooptan descubren que es el líder o la lideresa que mueve gente entonces voy y me lo traigo o para no ponerlo tan feo en términos de cooptación los fichan en términos futbolísticos es un fichaje me traje al neymar del cantón ese es el mes y el que me mueve el líder o la lideresa que mueve los territorios entonces se da este proceso de intercambio este proceso importante y lo que hemos descubierto en los procesos de capacitación es que es la gente más olvidada vamos a observar ahora un pequeño video a partir de los estudios de línea base que realizó el instituto hace cuatro años como parte de nuestro plan estratégico en el cual descubrimos algunos elementos y algunos datos relacionados con cómo las municipales municipalidades perdón como los gobiernos locales ven a muchos de sus concejales de distrito vamos a video entonces es un video cortito sin una chance un video cortito sin una chance La mayor parte de la ciudadanía desconoce qué son y qué hacen los consejos de distrito. Gran parte de la población desconoce quién es su síndico o síndica, así como quiénes son sus concejales de distrito. Muchas de las personas que conforman un consejo de distrito desconocen cuáles son sus funciones y responsabilidades. La mayoría de las autoridades municipales consideran que los consejos de distrito son un órgano municipal que debe aprovecharse más, pero que necesitan procesos de capacitación para mejorar su desempeño. Los propósitos del consejo de distrito son generar desarrollo local coherente y sostenible, conocer la posición de los vecinos y las vecinas y las perspectivas sobre el desarrollo distrital a futuro. Promover la cooperación de los diferentes actores, públicos, privados, asociaciones de desarrollo, fundaciones, entre otros. Buscar oportunidades para resolver las necesidades del distrito de forma conjunta, autoridades y comunidad. Asignar recursos para satisfacer las verdaderas necesidades o prioridades del distrito. Mejorar los niveles de control, fiscalización y rendición de cuentas. ¿Le suena? ¿Verdad que son elementos fundamentales si queremos mejorar la democracia local? Inclusive de la lógica electoral, quien gana los distritos gana el cantón, quien gana el cantón se convierte en alcalde. Entonces, como que suma, ¿verdad? Como que la ecuación suma. Es esa bisagra, le llamamos así, ese espacio bisagra entre la representatividad política y la comunidad. Cantones que han logrado una bastante eficiencia en términos de la ejecución de los recursos de partidas específicas, se caracterizan por contar con consejos distritales ampliados, muy, muy bien consolidados. Comercial. El instituto tiene en su canal de YouTube una serie de videos sobre diversas temáticas del ámbito municipal. Hay un video extraordinario de consejos de distrito y la experiencia del cantón de San Rafael de Heredia. Los invito a que lo vean. Van a encontrar desarrollo económico local, gestión de residuos sólidos, gestión de riesgos de desastres. Échenle una mirada a ese canal de YouTube. El Agua Tibia está inventada y podemos sacar ideas importantes de cómo de forma creativa diversas comunidades, a través de un programa que también llamamos Buenas Prácticas Municipales, se las han ideado para hacer cosas ingeniosas y buenas en la comunidad. Bueno, volviendo al tema. En este proceso, ¿cuál es la propuesta que plantea el Instituto de Formación y Capacitación Municipal? Bueno, tenemos dos propuestas. Una en línea, que ya explicaron un poco los compañeros, que en masiva, en general, en nacional, se caracteriza por tener facilidad de acceso. Y otra que es un poco más acotada en términos de extensión territorial, pero cuenta con mayor profundidad. Esta tiene lugar en nuestros 14 cantones prioritarios, o territorios, perdón, prioritarios, que son esos que ustedes están observando en el mapa. En estos territorios venimos trabajando hace aproximadamente cuatro años. Ha habido anuencia de las autoridades municipales para participar en ellos. Y hay diversos criterios que en ese momento no voy a compartir para la selección de estos territorios. Pero vean que están ubicados más hacia la periferia del país. Muchos de ellos son cantones limítrofes, tienen diversidad política, son de todos los partidos políticos, de diversos partidos políticos, y hay otra serie de factores. En estos territorios vamos a tener la propuesta presencial. Ahí sí vamos a ir a tener el curso para quien gobernamos localmente presencialmente. Los otros territorios tendrán la posibilidad de acceder a través de la plataforma de autocapacitación. La plataforma de academia municipal, que fue la que los compañeros presentaron hace unos instantes. ¿Qué caracteriza fundamentalmente esta plataforma de academia municipal? Tres principios elementales del quehacer de esta universidad. La autorregulación. Voy a tener la capacidad de avanzar. Dice, quiero hacer academia municipal, primer curso, en dos o tres días, magnífico. Si tengo solo 15, 20 minutos, una hora después del trabajo, después de ir a tocar puertas en la comunidad, voy a tener la posibilidad de dedicarle media hora. Capaz hoy sí me meto, capaz mañana no me meto en la plataforma. La autorregulación. El otro elemento importante que para nosotros es clave, la democratización en el acceso al conocimiento. La puedes accesar desde tu computadora, tu tablet, incluso desde el celular. Y el otro elemento importante es el tema de la autocapacitación que hemos incluido en ella. Entonces, vean ustedes que es todo un abanico de posibilidades que se plantean. Algunos procesos más en profundidad, más presencial, más tradicional, y otros procesos más en línea, que creo que es la novedad de la acción el día de hoy. Bueno, ahora bien, para los territorios donde vamos a ir presencialmente, y la propuesta en general, ¿a qué nos referimos? ¿O qué es lo que le estamos planteando al sector y al país en general con nuestra propuesta? En realidad son dos acciones educativas. Un primer curso, que podrán ustedes observar hacia afuera del diagrama, que tiene que ver con precandidaturas municipales. Detalle importante, somos la única entidad, no es echarnos flores, pero hay que decirlo, somos la única entidad que atiende al sector municipal en la fase de precandidatura. Es decir, cuando tengo el gusanillo, tengo la gana, tengo la intención de ver si me lanzo o no me lanzo. Algunos dirían, y eso es un desperdicio, porque el 80% que se lanza, muchos son los llamados y pocos los escogidos, el 80% que se lanza no termina electo. Para nosotros no es un desperdicio, para nosotros es abonar, invertir en la gente que hace país. Como bien lo decía nuestro señor rector hace unos instantes, es el reciclaje de cuadros. El líder o lideresa local, que tal vez no termina como regidor, no termina como alcalde, no termina como el síndico, termina siendo presidente de la asociación de desarrollo, presidenta de la junta escolar, trabajando en Asada. Entonces, va a saber de cómo funciona su gobierno local, va a saber de cómo pedir y exigir rendición de cuentas a sus autoridades, va a saber del momento en que se abre la posibilidad de plantear proyectos a través de diversas fuertes de financiamiento, a través de la ley 77.55 de partidas específicas, a través del 81.14 y los comités de caminos. Entonces, nosotros consideramos que es una inversión en el país, muy a tono con lo que dice la ley orgánica de nuestra universidad, fomentar la conciencia cívica. Entonces, no lo vemos como una mala inversión, más bien lo vemos como la más importante de las inversiones. Entonces, en esta fase de precandidaturas, ahí entran tirios y troyanos, toda aquella persona que tiene una aspiración, una intencionalidad de postularse a un puesto de elección municipal. Más adelante, después de esta primera fase de precandidaturas municipales, se me olvidaba decirles, en esa fase de precandidaturas municipales hay un producto, van a ser cuatro sesiones presenciales, y producto de las cuatro sesiones de la acción educativa, se va a generar un producto, un foda cantonal, que es este que ven un poco con una viñeta anaranjada, en pequeñito. ¿Por qué un foda cantonal? Ustedes saben que de acuerdo con lo que dice el código municipal, el artículo 17, inciso A, el consejo debe fijar las prioridades del municipio con base en un programa de gobierno. A su vez, el artículo, eso dice el 13, a su vez el artículo 17 del código, dice que entre las funciones de la alcaldía es presentar un programa de gobierno con base en un diagnóstico de la realidad cantonal. Vieras que hace aproximadamente tres años, en el instituto nos dimos a la tarea de realizar una investigación sobre los programas de gobierno. Habíamos hecho un par de investigaciones anteriores, en 2003 y en 2008, si no me equivoco, 2006 más bien, pero esta última, la que hicimos hace aproximadamente, hace tres años, estuvo bastante mejor estructurada y recopilamos 88 de los 89 programas de gobierno. 81 municipalidades más 8 consejos municipales de distrito. De todo apareció. Programas de dos páginas, hasta proyectos de tesis que uno dice, hey, se puso a hacer el programa y no tocó puertas, por eso perdió. Entonces, en esos programas encontramos que la fase diagnóstica prácticamente no existía. O sea, se estaba incumpliendo lo que señala el código municipal. Entonces, ¿cómo pretendo yo gobernar un cantón si no tengo elementos de diagnóstico? ¿Cómo está el empleo? ¿Cuál es la posesión de tierras en el cantón? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles son los sectores de la economía que más se mueven en el cantón? Bueno, en la fase de precandidaturas queremos colaborar, co-crear, construir con las personas que participen ahí algunas propuestas en ese sentido. Ese foda cantonal le va a servir a quienes aspiren a la alcaldía para formular su programa de gobierno. Y a quienes aspiren a la regiduría les va a servir para formular política pública, porque esa es la primera competencia del consejo municipal. Establecer las prioridades del desarrollo del municipio. Así lo dice el código. Entonces, en esa primera etapa de precandidaturas, pretendemos que el producto sea ese foda cantonal que nos va a servir más adelante para la siguiente fase, que es la que ustedes ven con un A y B en el diagrama. Luego el curso se divide. Vamos a tener un curso para alcaldías y vicealcaldías y otro para consejos municipales. ¿Por qué se divide? Porque en esa etapa ya no van a ser precandidatos. Aquí sí vamos a tener un acceso restringido. Vamos a participar o vamos a ser partícipes del curso a las personas que pasaron por el filtro de la asamblea cantonal. Y ahí sí son muchos los llamados y pocos los escogidos. Los que pasaron por la avenida de la asamblea cantonal van a ser las personas que vamos a tener la posibilidad de matricular en cada uno de estos territorios. Otro comercial. Tenemos una serie de compañeros y compañeras coordinadoras territoriales en cada uno de estos territorios en donde se va a dar presencialmente el curso. Coordinen con ellos en el material que se les entregó ahí a ustedes. En las carpetas hay un desplegable, como en los nombres de los compañeros. Ellos son quienes van a coordinar el proceso de selección. Y digo coordinar porque en ese proceso de selección participan distintos actores, incluso hasta otras instituciones. Y procuramos ahí que haya diversidad política, diversidad etaria, etcétera, etcétera. Pero contacten a los compañeros. Bueno, ahí el curso se divide en dos. Hay una fase de alcaldías y vicealcaldías. Y hay una fase de consejos municipales. Acá también vamos a tener productos en esa fase. Para las alcaldías, ya teniendo el FODA en la mano, porque venimos de precandidaturas, vamos a plantear como producto final del curso, que son cursos de aprovechamiento. O sea, hay un producto final y hay evaluación. Vamos a pedir una estructura de programa de gobierno. Una estructura de programa de gobierno con base en ese FODA. Y en el caso de las municipalidades, vamos a tratar, perdón, de los consejos municipales, vamos a tratar de formular una priorización de política pública, porque esa es la función sustantiva del consejo municipal. Si sé que el problema serio del Cantón X es el tema de residuos sólidos, como nos pasó hace cuatro años en experiencia que tuvimos, el Cantón de Pérez Celedón identificó que su serio problema era residuos sólidos. De hecho, hasta se habían volado, para usar las palabras, se habían volado a un alcalde por un tema de gestión de residuos sólidos. En esa fase de precandidaturas, ellos identificaron que debían de generar política pública y que la función que primero debió ocupar a los regidores era resolver el problema de residuos sólidos. Como que eso no lo carina, los escándalos y el problema de residuos sólidos en Pérez Celedón, como que medio se resolvió. ¿Habrá sido el curso? ¿No habrá sido el curso? No lo sabemos. Pero el curso es una excusa de que la gente se encuentre, de que la gente hable y que la gente coordine. Como uno de los subgrupos va a trabajar el tema de comunicación, negociación y resolución de acuerdos. En esta segunda etapa de precandidaturas, les cuento un poquito más en detalle, vamos a trabajar las siguientes unidades. La unidad uno que dice, hagamos mejor las cosas. Este tiene un contenido que tiene que ver con el quehacer de la persona líder en el gobierno municipal. De hecho, el trabajo en su grupo es que vamos a hacer ahora con ustedes. Entonces, toma cada una de las unidades de este primer libro. El libro probablemente la próxima semana, el ejemplar físico, lo vamos a tener disponible. Una segunda unidad que habla de pongámonos de acuerdo y hablamos de la negociación política. Una tercera unidad que habla de cómo construir un futuro y ahí hablamos de los beneficios y propósitos de la planificación participativa. Y una cuarta unidad en donde decimos, decidamos mejor nuestro destino. Donde hablamos de los elementos de la gestión política territorial. Esto, de hecho, ahora ustedes a nivel de su grupo lo van a trabajar un poquitito más en profundidad. Esto que ven acá, esta imagen, es la portada del libro que la próxima semana vamos a tener disponible. Detalle importante, verás que la portada generó mucho debate, incluso para nosotros. Esa portada con Grecia ahí se ve medio eurocéntrica, como que la democracia griega y Costa Rica. Hagamos un poquito de memoria. Todos los grandes cambios en historia democrática han sucedido en espacios locales. La democracia imperfecta de los griegos, que era discriminatoria hacia las mujeres, hacia los extranjeros, que tenía un altísimo porcentaje de esclavitud, nace en un espacio local. Entonces, en este primer arranque, en ese pre-candidaturas, hacíamos referencia a ese espacio local. Las siguientes publicaciones, la que tiene que ver con candidaturas para alcaldías y candidaturas para consejo municipal, vamos a variar la portada y la vamos a hacer un poquito más criolla. ¿Ustedes se han puesto a pensar que Centroamérica y Latinoamérica en general se declaró independiente en cabildos municipales? ¿Qué fue el movimiento juntista que se da a la Constitución de Cádiz de 1812, la que logró la independencia de América Latina? Probablemente nuestra portada tenga que ver con el cabildo municipal como proclama de independencia en Latinoamérica. ¿Y por qué no? La siguiente portada, la que tiene que ver con regidurías de nuestro próximo ejemplar, tenga que ver con un hecho tan trascendente como la proclamación de la república. Costa Rica se proclama república en 1848, a partir de una solicitud que formulan 16 municipalidades. Entonces vean que los grandes cambios y las grandes transformaciones en la democracia tienen lugar en espacios locales. Aún más, la mujer se le permite votar a partir de 1949 en Costa Rica, en la Constitución del 49. ¿Cuándo votó efectivamente por primera vez una mujer en Costa Rica? En un proceso local, en la Tigre de San Carlos. Doña Bernarda Méndez, que fue la primera mujer en Costa Rica que votó, votó en un proceso local. O sea, la mujer se hizo ciudadana en Costa Rica en un proceso local. Entonces nuestras portadas irán reflejando eso. Por último, queríamos contarles, esto a manera de chisme, otros elementos de investigación que hemos retomado, que tienen que ver con nuestra población meta, con el sector de autoridades. ¿Cómo fueron o qué perfil tienen los regidores y los alcaldes que recién salían? A manera de chisme, nada más. Hicimos una especie de perfil de las 81 alcaldías y de las 60 vicealcaldías que nos respondieron. Eso nos permitió sacar los primeros, los siguientes datos. El 72% de los alcaldes son varones, el 18% mujeres. 5% cuentan con estudios de posgrado. Inclusive cuando lo achicas a nivel o lo segregas a nivel de provincia, te das cuenta que en Heredia hay un elevadísimo nivel. Hay seis alcaldes que tienen posgrado en Heredia, por ejemplo. 27% cuenta con universidad completa en el caso de las alcaldías municipales y 3% cuenta con universidad incompleta. Es decir, el 30% cursó algún tipo de estudio universitario y 5% adicionalmente hicieron posgrados. En el caso de las vicealcaldías, como son papeletas complementarias, si el 72% era hombres, el 72% de las vicealcaldías serán mujeres. Entonces, ese perfil es como, hablamos por eso de vicealcaldesa, porque es la que predomina. 30% de ellas cuentan con estudios universitarios y 6% de ellas cuentan con universidad incompleta. Ese es un poquito el perfil que tenemos en el caso de las vicealcaldías. Ojo en el caso de las regidurías, que nos costó bastante más en investigación, porque no todas las municipalidades nos respondieron. Eso nos llama la atención. No tenemos el cuidado de saber cuáles son los perfiles de entrada de la gente, los legisladores locales, los que toman decisiones. Y ni les cuento lo que le pasó a la investigadora cuando intentó averiguar lo de los síndicos y lo de los concejales de distrito. La mayoría de las municipalidades, ni siquiera algunas de ellas, no es decir, la mayoría, 60, no sabían los nombres completos de sus concejales de distrito. Entonces, queremos crear democracia con base local, pero no sabemos quiénes son las autoridades, ni siquiera por el nombre. En el caso de los miembros del consejo, regidurías propietarias, 60% hombres, 40% mujeres. La edad promedio es 50 años, en la edad promedio de las 50 y tantos de municipalidades que nos respondieron. Parece que hay como, son cuadros con, no digamos, avientados, porque suena feo, es gente en edad madura. Probablemente producto de una trayectoria comunal que la respalda. Producto que hay gente que llega a estos puestos después de haber ocupado, tal vez, puestos de síndico en organizaciones de base. En el caso de las regidurías suplentes, es el inverso, ¿verdad? 40% hombres, 60% mujeres, y ahí la edad baja un poquitito, 45 años en promedio. No pudimos poner datos de escolaridad porque eran muy, muy, muy pocos. Y nos llamó la atención, en el caso de los síndicos, el 17% de los síndicos cuentan con estudios universitarios. De las cerca de 30 municipalidades que se tomaron la molestia de responderlos. Entonces, eso hace caer uno de los grandes mitos, ¿verdad? Y eso también nos sirvió de base para plantearnos la posibilidad de hacer un proceso en línea con la gente del sector. Muchos nos decían, no, es que la gente no está acostumbrada, la brecha digital, que mire, que no hay alfabetización digital, la gente no lo sabe utilizar. Y ahora tenemos esto, y hasta mi mamá, que tiene como 73 años, ya sabe hacer llamadas por WhatsApp. Entonces, vean ustedes que es acercarnos un poco a la realidad, ¿verdad? Ya voy a terminar. Por último, para la etapa de candidaturas, ¿qué contenidos estamos proponiendo en el caso de las alcaldías y vicealcaldías municipales? Ustedes van a conocer el curso en línea dentro de unos cuantos meses, el de candidaturas, el material impreso también dentro de tal vez un par de meses. En el caso de alcaldías y vicealcaldías, vamos a trabajar los contenidos de habilidades para el desarrollo gerencial y gestión del talento humano. Primero, principios de contratación administrativa, clave, clave, los serios problemas de su ejecución que tiene el régimen están ahí. Indicadores e instrumentos para el desarrollo cantonal, ¿cómo voy monitoreando cómo está avanzando el cantón? ¿Es un cantón más de servicios? ¿Es un cantón más agrícola? ¿Cómo promuevo empleo? Costa Rica tiene excelentes estadísticas. Mire, INEC tiene unas bases de datos sorprendentes, lo que pasa es que no usamos la información para tomar decisiones, y cuando no pensamos las decisiones, metemos la pata. La coordinación interinstitucional, la necesidad de que los CCI se reactiven, la necesidad de que el gobierno local tenga la posibilidad de hablar con CONAPDIS, tenga la posibilidad de hablar con INAMO, tenga la posibilidad de hablar con el INS, con el INA para complementar ofertas de capacitación. Hablamos un poquitito de la coordinación interinstitucional, para el caso de las alcaldías y vicealcaldías, que son las gerencias y subgerencias de las municipalidades. Y para el caso de las regidurías y sindicaturas, tenemos la siguiente propuesta a nivel de candidaturas. Concertación y construcción de acuerdos. Los que fuimos regidores nos damos cuenta de que el primer año se pierde peleando. Peleando contra los compañeros de los otros partidos, peleando con la alcaldía, y después vienen las peleas internas, ¿verdad? Cuando vienen los procesos internos de los partidos, que son más agrias, pero bueno, no es que vamos a lograr que todos se den peluches, pero lo que queremos es buscar esos temas álgidos del desarrollo cantonal. ¿Cómo logramos concertación? Puedo tener diferencias ideológicas con vos, pero hay un tema que nos une. Hay un tema de un problema de residuos sólidos, de protección ambiental, de ordenamiento. Vámonos a los temas sustantivos y tratemos de construir concertación, consenso mínimo sobre esos grandes temas que afectan al cantón. De todos modos, indistintamente del partido al que seamos, vivimos en el mismo cantón, utilizamos las mismas calles, y si no hay gestión de riesgos de desastres, el terremoto y el temblor nos va a caer encima de todos. Entonces, busquemos esos grandes puntos de concertación. Procedimientos parlamentarios, cómo elaborar una moción, cómo revocar un acuerdo del Consejo Municipal, cómo integrar las comisiones, cómo se rinden los dictámenes de comisiones. Eso es parte de los temas que vamos a trabajar ahí. El tema de los consejos de distrito, fundamental y clave. El Instituto ha hecho una apuesta importante en el tema de consejos de distrito. De entrada, si están aspirando a algo de eso, artículo 57 del Código, de molinojeada, y nos vamos a dar cuenta del potencial increíble que nos dan los consejos de distrito. Y por último, los principios de la presupuestación municipal, porque el presupuesto es aprobado por el Consejo Municipal. Entonces, la principal herramienta de control político que tiene el Consejo Municipal, cuando el alcalde o alcaldesa se le pone chúcaro, es el presupuesto. Y a veces no nos damos cuenta. Nos desgastamos peleando y, ah, no le aporo el presupuesto. No le doy plata para eso. Ah, como buscamos la concertación, también enseñamos a ponernos rígidos, ¿verdad? Porque de vez en cuando hay que ponerse rígidos. Y por último, la última pata del banco. Ya, ya sé, ya me está haciendo ojo la compañera de quien me pasé, perdón. La última pata del banco. Estamos hablando de las autoridades, de cómo llegan, de cuál es la oferta de partidos. Pero a veces como que se nos olvida lo más importante. ¿Y dónde está la gente? Eso es lo más importante. Hemos planteado a través de la Cátedra Abierta de Participación Ciudadana, con la compañera Mariel, una propuesta, o más bien un programa, que se llama Hagamos Cantón, que tiene tres elementos básicos. Una campaña educativa que despierte a la ciudadanía el interés por emitir su voto e involucrarse de forma continua en la gestión de la comunidad. Si creemos que somos demócratas porque vamos a votar una vez cada cuatro años, redujimos la democracia a dos minutos, que es lo que duramos en el acto mecánico del voto. La democracia exige un ejercicio permanente. Si perdí la regiduría, si perdí la sindicatura, puedo seguir en organizaciones que exigen rendición de cuentas. Puedo acompañar a la gestión municipal. Y es mi obligación acompañar a la gestión municipal. Así como fui a tocar puertas para pedir el voto, tengo la obligación por ese electorado, aunque no haya terminado electo, tengo la obligación por esa gente a la cual representó y me respaldó con su voto, de exigir cuentas. Entonces creemos que es muy importante generar esta aproximación a la gestión de la municipalidad. La apertura de la comunicación que permite observar, opinar, aportar, incluso fiscalizar los procesos a nivel local. Hay toda una campaña que pretendemos desarrollar en redes sociales muy activamente. Las nuevas generaciones, los denominados millennials y los denominados X, que interactuamos mucho a través de redes. Creemos que es la forma de llegarle a esta población, sobre todo porque ahí está el núcleo duro del abstencionismo, de la gente que no le interesa y el portamín de las municipalidades. Solo nos interesa cuando hay un problema que me afecta. Entonces creemos que deberíamos de desarrollar una campaña importante en ese sentido. Y lo otro, ¿para qué es que hacemos todo esto? Para cambiar el mito actual de que la participación ciudadana es únicamente salir a votar. Es una invitación a la ciudadanía activa. Es una invitación a hacer cantón. Como dice en nuestro lema, hagamos cantón. Creemos que este es nuestro aporte de una universidad pública a un proceso de transformación. Porque los grandes cambios en la historia de la democracia se han dado de la base. Y los grandes cambios están en manos de la Costa Rica del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con las mesas de trabajo. Cada una de las mesas en las que ustedes están situados, tiene un equipo académico que les va a ayudar a coordinar. Entonces, los que no se encuentren en sus mesas, les solicito por favor sentarse en cada una de ellas. En sus folders tienen una guía de trabajo de cada una de las temáticas que van a desarrollar. Entonces, los invitamos a participar activamente en esto. Bueno, no sé qué les parece. Si damos una hora 15 minutos, una hora 20 minutos, para que trabajen y desarrollen bien las temáticas. Y después cada mesa hace su cierre con sus conclusiones de lo que pudieron identificar en cada mesa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial que les llevó Onda Uned desde acá, desde el Paraninfo Daniel Oduber, de la Universidad Estatal a Distancia. Y regresaremos brevemente al terminar las mesas de discusión para que usted tenga también la información de los resultados de estas mesas de discusión. Muchas gracias al Instituto de Capacitación y Formación Municipal y Desarrollo Local por esta invitación para que Onda Uned pudiera realizar esta transmisión y el Foro Formación de Autoridades Municipales 2020-2024. Esta ha sido la señal especial de Onda Uned. Hasta luego.